Y vamos con un señor que bueno tiene de cabeza su país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el jueves que la popular plataforma de mensajería WhatsApp, esa que tú y yo utilizamos para enviarnos mensajes, hizo trabajo de espionaje en medio de la crisis postelectoral que desató su cuestionamiento sobre la reelección. Además, el mandatario afirmó que miles de líderes populares fueron atacados con mensajes de odio tras divulgarse sus números de contacto en redes sociales, a las que también acusa de promover acciones violentas contra su gobierno. Bueno, en todo caso, a ver, creo que está acusando directamente a Mark Zuckerberg, ¿no? Porque Mark Zuckerberg es el dueño de WhatsApp. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Mark Zuckerberg es el dueño de Instagram, es el dueño de Facebook, que es la empresa Meta, y por supuesto, engloba WhatsApp. Entonces, lo que está haciendo Nicolás Maduro es acusar al joven norteamericano multimillonario de andarlo espiando.